Y continuamos con la entrevista que le hice la semana pasada al señor Enrique Capriles en Caracas. Esta vez comenzamos con su vida personal. Capriles es de origen judío. Su abuela es sobreviviente o fue sobreviviente del holocausto y pasó años, 20 meses para ser más exacta en los guetos de Varsovia. Para Capriles, esa abuela fue el ejemplo de tenacidad. Sus cuatro bisabuelos murieron durante los tiempos de Hitler. Escuchemos cómo se emociona cuando habla de la abuela. Cuando usted habla de su abuela, ¿se emociona? Me da un... se me pone el corazón pequeñito. Ya se lo estoy viendo en los ojos. Sí, sí, claro. ¿Y por qué? Bueno, porque fue una... fue mi... fue ejemplo para mí. Fue una referencia, fue una amiga, una persona muy cercana. Tuve la oportunidad de compartir hasta el año que murió. Yo en el 2003, yo tenía... bueno, yo nací en el 72, hasta sacar la cuenta, tenía yo 31 años. ¿Y qué le enseña a la abuela? La abuela, todo. No odiar, muy importante. La abuela nunca... nunca contó lo negativo, sino más bien era la fuerza siempre de no guardar rencor a las personas. La abuela fue mi maestra. Sobrevive su abuela. Mi abuela sobrevivió. El gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia. Estuvo 20 meses en un sótano para evitar ser asesinada. O sea, una historia de la casa. Y sin embargo, tengo... el gobierno me acusa a mí de nazista. Para que veas las profundas contradicciones que rodean este gobierno. Lo débil del gobierno. Y bueno, eso se lleva aquí adentro. Por eso tú me preguntas. El tiempo que yo estuve preso, cuando de repente sentía que no había... Tú, cuando tienes esa experiencia en la vida, tú sabes cuándo entras a la cárcel, pero nunca sabes cuándo vas a salir. Cuando sales, claro. Y bueno, cada vez que había como... cuando los presos tienen un bajón en su estado de ánimo. Cada vez que eso ocurría, yo pensaba en la abuela. Y recordaba los 20 meses que la abuela estuvo en un sótano para evitar ser asesinada solamente por el hecho de ser judía. Obvio. O sea, eso por algún lado de mi cuerpo, eso está allí. Muy bien. De mi espíritu. Y el espíritu de la abuela es el que le da ahora... El espíritu de la abuela me da la fortaleza, sin duda alguna... Para hablar así. Para hacerle frente a cosas como estas que estamos viviendo. A las persecuciones por las ideas, a las persecuciones por esto, pues. Porque al final, tú te das cuenta que la lucha que hay en Venezuela, María Elvira, no es... Como te lo decía antes de iniciar la entrevista, no es una lucha entre la izquierda o la derecha. No es una lucha entre los privilegiados y los dos privilegiados. Yo diría que es una lucha entre los que creemos que se puede estar mucho mejor y de quienes utilizan el poder para un beneficio personal y someten al país a esto, en la medida que nuestro pueblo sea más débil, en esa misma medida, el gobierno se sostiene. A ver si yo soy una ilusa. A ver si yo soy una ilusa. Usted lo que me está diciendo es que tiene que pasar más tiempo... No, yo no estoy... Espérense, déjeme construirle esta hipótesis a ver si estoy equivocada. Usted lo que me está diciendo es que tiene que pasar más tiempo para que el pueblo venezolano vea que el presidente Maduro y su gobierno no están haciendo las cosas como son. Lo cierto. Y de esa manera, y de esa manera entonces ese pueblo venezolano, de una manera abierta y sin ningún tipo de influencia, pueda decidir de que este gobierno ya no es el que me conviene. Y en las próximas elecciones, en algún momento, ese pueblo se puede pronunciar libremente, que el gobierno lo permita pronunciarse libremente, y entonces puedan ir a las urnas y votar por un capriles. Eso es lo que usted me está diciendo. Los venezolanos organizados podemos defender nuestras elecciones. Pero no lo pudieron hacer en abril. Y tiene que haber una base de apoyo. Yo creo que si la base de apoyo, como te lo comentaba antes, ronda niveles de 60%, 65%, no hay forma que roben la elección. Porque yo creo que este gobierno... Pero esa es la parte que no entiendo, gobernador, usted me perdona. En un sistema democrático, yo comprendo que estamos... No estamos en un juego democrático. No estamos en un juego democrático. Entonces, ahí mismo, si no estamos en un juego democrático, entonces explíqueme, ¿cómo entonces esa población que usted me dice que crece a favor suyo, va a poder hablar y va a poder ser victoriosa en algún momento, si no estamos en un juego democrático? No entiendo, entonces. Como gané las elecciones en diciembre... En Miranda. En Miranda. Me refiero de cobrarla. Abrumadoramente. Tiene que ser una cosa apagullante. Esa es la realidad, esa es la realidad de lo que hay en nuestro país. Muy bien. ¿Y qué pasa? Hay un secuestro institucional... Sí, donde no le permiten a su pueblo. Pero, sin embargo, cada venezolano puede ejercer su voto a que quieran cambiar las leyes a futuro, o las reglas de juego a futuro, para que el voto no sea directo, eso puede pasar. Pero hoy, hoy, si la base de apoyo es lo suficientemente grande, y los venezolanos entendemos que tenemos que organizarnos y que tenemos que defender nuestro voto, que no es simplemente votar, sino es trabajar toda la organización para que ese voto no lo puedan cambiar, no se pueda cambiar la realidad, y la base de apoyo es lo suficientemente grande, las elecciones, no hay forma que el gobierno se las robe. Eso es lo que yo quiero que tengas claro, Bernadina. El resultado de abril, el 14 de abril, fue un resultado de 4 o 5 puntos, que habrá sido la diferencia en términos porcentuales... ...que no es suficiente. ...que no es suficiente para cobrar una elección en Venezuela. Esa es la realidad que tenemos. Y la entendí, esa parte se la entendí. Y se lo hemos dicho al país, se lo hemos dicho al mundo. Pero, ¿y entonces qué pasa si, por eso que usted me está diciendo, que es muy legítimo, pero es, déjeme darle otro ejemplo, que entonces esos 5 puntos se convierten en 30 puntos. Es correcto. Y ahora es 70-30. Es correcto. ¿Y qué le hace pensar a ustedes que las mismas personas que tienen el poder institucional y que tienen todos los organismos del Estado en la mano, que vamos a decir que es el chavismo, van a diseñar algún tipo de método para que sea 70-30 y igual no gane? Golpe de Estado, con el mira. ¿Cómo que golpe de Estado? Golpe de Estado. ¿Quién va a dar el golpe de Estado? El golpe de Estado del gobierno. Que el gobierno se dé un autogolpe y pretenda el gobierno sobre la base de una diferencia tan clara que no tenga forma de robársela sobre la base. Como fue el caso, te digo, caso, te pongo como ejemplo, en mi propio ejemplo, no hay forma de robarse la elección y pretender robársela colocaría la situación en un golpe de Estado. La posición entonces en que está el venezolano común y corriente, que piensa que solamente con ejercer su voto, ya ese voto va a ser respetado... No es suficiente. No es suficiente. Pero, ¿qué? Entonces, la oposición esa que usted encabeza en este momento, es una oposición que ya está fatigada. Usted mismo ha dicho... Fatigada, ¿no? Usted mismo ha dicho que la gente que quiere organizarse no se puede ir para la playa a los fines de semana. Estamos hablando de gente que trabaja, que tiene que cuidar a sus hijos, que tiene que cuidar a los padres. No todo el mundo puede hacer política todo el tiempo. No todo el mundo puede ir a la plaza a gritar en contra de un gobierno que ellos no están de acuerdo. Mira, no hemos planteado que se haga política todo el tiempo. Pero usted no me está diciendo que hay que organizarse. Sí, pero la organización no es para ir necesariamente a gritar en una plaza todos los días. La organización es en tu barrio, donde tú organizas y donde tú le permitas a la gente ver cuando se va, por ejemplo, se va la luz, el barrio no tiene agua, al barrio no llega el asfalto para arreglarle la vía, las viviendas son de cartón. Tú vas organizando al pueblo hacia un cambio, que el pueblo se dé cuenta, que el gobierno no le da respuesta, que existe la posibilidad de una alternativa, que esa alternativa le ofrece un país mejor y que tú invites a la persona a votar por la alternativa. Y que cuando esa persona vote se le respete ese voto. María Elmira, yo era un líder regional. Pero ya usted lo hizo, gobernador. Usted hizo maravillas. Esa es la lucha que estamos dando. Pero ¿por cuánto tiempo más? Pero es que en ningún momento esto se ha planteado de que esto es una lucha donde se respetan las reglas y donde todo funciona a las mil maravillas. Esta es la realidad que estamos viviendo los venezolanos. Ahora, frente a esa realidad, ¿qué nos hemos planteado nosotros? Como te ponía el ejemplo de Chile. Chile se fue, Chile se sometió, el país fue a un plebiscito, utilizando las reglas de Pinochet, utilizando el... No, permiso, un momentico. El tiempo de televisión... Pinochet calcula mal, como calculan mal los andinistas. Pinochet calcula mal. Pinochet da el plebiscito porque él considera que él va a ganarlo. Y cuando se da cuenta de su realidad, no tiene más que... No le quedó más remedio. Igualito es el gobierno. No, momento. Igualito es el Venezuela. Igual. No, eso no es cierto. Usted me perdona. ¿Por qué? ¿Cómo que no? Porque cuando se dan cuenta, por lo que usted me está diciendo en esta última elección, donde usted me dice que usted ganó por unos cuantos puntos... Van a tener entonces que tendría que cambiar la forma de elección, tendría que cambiar el sistema. Usted no puede comparar, gobernador, usted no puede comparar con todo respeto lo que ocurrió en Nicaragua con dos andinistas y lo que ocurrió en Chile con Pinochet, porque las reglas fueron claras y fueron establecidas. Se cuentan los votos y el que gana, gana. Usted me está diciendo que en este ejemplo no. Igualito. Aquí ganó usted y no le dieron... Aquí igualito, María Elvira. Dígame. Aquí el problema es que se cuentan los votos, pero hay centros de votación donde por vía de violencia ellos controlan. Esos centros de votación sabemos cuáles son. Hay centros de votación donde hemos dicho que votan muertos. A raíz de nuestras denuncias han depurado el registro electoral. Nosotros estamos en una lucha permanente para que cuando se cuenten los votos, la base de apoyo que tengamos sea tan grande que los votos que ellos roban o los centros de votación que ellos controlan, no exista forma de que ellos puedan mostrar un resultado a su favor, sino el resultado es a nuestro favor. Ese es el reto, María Elvira. ¿Usted quiere que yo le diga? Yo lo veo un poco iluso. ¿Iluso no? ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. ¿Por qué lo veo iluso? Porque detrás del gobierno de Chávez, pero usted me va a decir si también detrás del gobierno de Maduro hay un aparato represivo que es el aparato cubano, que no hay que decirlo porque todos los hermanos latinoamericanos lo saben. Detrás del gobierno de Chávez, ilustrándolo cómo es que se mantiene el poder, está la inteligencia cubana. Supuestamente usted me dijo que en este país hay cerca de 30 mil efectivos cubanos, entre inteligencia, militares, asesores médicos y deportistas. Usted me va a decir a mí que, y hemos conversado, de que La Habana vive de las donaciones de los 4 mil millones de dólares que le envía el pueblo venezolano a través de su petróleo a Cuba. Usted me va a decir a mí de que Cuba y el gobierno de Raúl Castro va a permitir que... Yo creo que tú le estás dando una fuerza al régimen cubano que hoy día no tiene. Pero es que no hay que darle fuerza. No tiene hoy la fuerza... El régimen cubano o el régimen de Raúl Castro sigue en el poder. Los cubanos siguen subiéndose en balsa para irse a las costas de la Florida. Los venezolanos siguen agarrando el avión para irse para Houston. Con todo respeto, yo creo que el régimen cubano está mucho más cerca de un... Cuba, de un cambio de lo que tú crees. Yo pienso que lo que hoy mantiene... No significa cambio, perder el poder. Yo pienso cambio, abrir, abrir, va a tener que abrir. No, pero... Va a tener que abrir y perder el... Y perder el poder. Y perder el poder. Pero bueno, pero... Puede ser el perder el poder. Me gustaría verlo. Porque yo creo... Yo creo que hoy ese régimen cubano, ese gobierno cubano, se mantiene principalmente por los recursos que en nuestro país, Venezuela, le da. Es correcto. Yo creo que un cambio de gobierno, yo creo que un cambio de gobierno en Venezuela, que el régimen cubano no va a poder evitar, porque no tiene la fuerza para evitarlo. Pero lo evitó en abril, Gabriles. No, señor. No, señor. ¿Cuánto ayudó el gobierno cubano con su inteligencia? Yo creo que en abril, si tú me hubieses hecho esta entrevista a mí en marzo, probablemente tú me hubieses entrevistado y tú hubieses creído, bajo, ni siquiera por un tema de control institucional, que era imposible ganar las elecciones en abril. La mayor parte de los venezolanos creyeron, después de la muerte del presidente Chávez, el 5 de marzo, pensaban que era imposible ganar las elecciones en el 14 de abril. Yo asumí una lucha el 10 de marzo, prácticamente, contra corriente, contra todo. ¿Qué me dice con eso? Y se logró un cambio el 14 de abril, que sorprendió a muchas personas. Muchas personas no daban como posible la posibilidad de un cambio. ¿Qué le he dicho yo al país? Que para poder cobrar ese cambio, que sorprendió a muchas personas, es necesario que haya más gente, más fuerza. No es suficiente la fuerza que logramos el 14 de abril, tiene que ser mayor. Y luego de la pausa, regresamos a María Elvira. ¡Gracias! 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 Por las elecciones! No, y usted ganó abrumadoramente! Fue porque tuve que ganar abrumadoramente para que no existiera forma de que robaran la elección. Y por poco se la quita. Y por poco se la quita. ¡Gracias! igual fue, igual es el planteamiento pos-14 de abril. Y claro… diferencia es lo suficientemente gran, que no se pueden robar. Y yo sigo hay diciéndole, ¡qué tristeza! ¡Qué tristeza! Esa es la realidad que estamos viviendo los venezolanos. y también es una realidad que nos debería llamar a la reflexión en nuestra América Latina. Y por eso yo digo que la responsabilidad que tenemos en Venezuela es levantar las banderas de la democracia en otros países que van hacia allá. La América Latina, mi querido señor, usted fue a Chile y Piñera, que es de derecha, no lo recibió en el Palacio oficialmente y fue a Perú, y Ollanta Humala, que es de izquierda, tampoco lo aceptó. ¿Por qué? Porque hay miedo a la izquierda interna que no forme un problema. A mí la verdad que el tema si es en el Palacio presidencial o no es en el Palacio presidencial, eso me tiene sin cuidado. Tampoco pretendo que ningún gobierno de América Latina cambie la realidad de Venezuela. Lo que sí es importante es que en América Latina los procesos de votación sean transparentes. Los intereses económicos están por encima de los principios democráticos. Eso es lo que hemos visto en América Latina. Ahora, ¿cuál es el reto que tenemos nosotros desde Venezuela y otras organizaciones y los pueblos de nuestra América Latina? Que lo económico no esté por encima de lo democrático. Por eso fuimos a Chile, por eso fuimos a Perú, por eso fuimos a Colombia, por eso tenemos invitaciones para ir a Brasil, para ir a Bolivia, para ir a Ecuador, para recorrer toda nuestra América Latina, porque hay pueblos, hay grupos en nuestra América Latina, no tiene nada que ver izquierda o derecha, que están muy preocupados porque hay gobiernos que quieren cambiar la Constitución, que quieren hacer trajes a la medida, que quieren que exista la reelección indefinida, que pretenden permanecer eternamente en el poder. Vamos a la influencia cubana. Entonces, bueno, ahí está, ahí está, ese es algo, ese es un gran reto que tiene nuestra América Latina. Y luego de la pausa, regresamos a María Elvira. Solo el que vive seguro puede ofrecer seguridad, por eso nuestros clientes no tienen preocupaciones en los seguros de auto, casa, seguros comerciales, salud y vida, porque están seguros que en Univista Insurance trabajamos para cumplir lo que prometemos. Por eso tenemos una oficina muy cerca de usted y un excelente servicio las 24 horas. ¿Por qué pagar más cuando existe Univista Insurance? Cuando se trata de cuidado médico, el valor agregado y los beneficios deben ir mano a mano. Los planes de salud de HealthSan le brindan todos los beneficios que usted espera y más, como la entrega de medicinas gratis, transporte y servicios al cliente que hablan su idioma. Y lo mejor es que todos estos beneficios son suyos, con cero copago. Sus necesidades de salud trabajando en perfecta armonía. Llámenos y comienza a disfrutar de su vida bajo el sol. HealthSan. Gran oportunidad de American Prime. Hágase propietario de su finca de American Prime. A solo una hora y minutos de Miami. Con el mayor entretenimiento de este 99 dólares al mes, aunque no tenga crédito. Y diga usted también, esta tierra es mía. Hoy en Cala. Eugenio Derbez y su esposa Alessandra Rosaldo nos presentan su película Instructions Not Included. Además, Farruko, un fenómeno musical de redes sociales. Cala. De lunes a viernes a las 9 de la tarde en CNN Latino Miami. Consultas Dentales Lizazo y Vasallo. Con más de 15 años de experiencia en el sur de la Florida, realizando implantes dentales. También ofrecen coronas de porcelana, extracciones de cordales, tratamiento de encías, Invisalign, prótesis completas, prótesis parciales, y todo con posibilidades de financiamiento al 0% de interés. Llame ahora y haga una consulta completamente gratis. Liza Alexandra Linaza Plus le ayuda a mantener el colon limpio y sano. Es rica en fibra. Además, es una gran fuente de omega. Linaza Plus de Liza Alexandra. Con sabor a piña. Le despierta una infinita pasión por la vida. Para ordenar ahora, llama ya al 1-855-854-6292. Disponible en supermercados y farmacias. Para más información, visite linaza.com. Pasamos a María Elvira. El gobernador Capriles nos cuenta que durante todos estos años, las fuerzas del chavismo lo han atacado con la intención de desacreditarlo. Y recuerda el cierre del canal Globovisión, que era un arma mediática en la que se apoyaba para sus campañas. También nos dice que le han lanzado improperios y ofensas personales para disminuir su fuerza política y tratar de dañar su moral. Fíjense lo que nos dice. Globovisión. Globovisión lo acaban de cerrar. Bueno, no lo cerraron. Vamos a decir que cambió. Globovisión cambió de dueño. Cambió de dueño. Entonces, los medios de comunicación de Venezuela están cerrados para la oposición. Quiero decir para usted. Entonces, ¿cómo usted llega al pueblo llano? No hay radio y no hay televisión. ¿Cómo se comunica, gobernador? Primero, María Elvira, yo no he llegado hasta acá por una cámara de televisión. Ha sido por un trabajo que se ha hecho sobre la base de hacer... sobre la base de hacer la política que a los venezolanos les gusta que se haga, que es el contacto directo, que es la posibilidad de verlo, de comunicarnos. La televisión, los medios, sin duda alguna son un amplificador del mensaje. Ahora, esta crisis que estamos viviendo, esta dificultad en términos de tener medios libres, yo creo que es una gran oportunidad para que el liderazgo de la alternativa democrática refuerce su trabajo de calle, refuerce su trabajo de las comunidades, refuerce su trabajo del contacto directo. Esa es la realidad que nos toca. Y en paralelo desarrollar todos los medios alternos que tengamos. Twitter, Facebook, Internet, Capriles TV. Twitter, Facebook, SBS, Capriles TV, todo lo que tengamos. Esa es la realidad. Es importante que el mundo lo sepa. Pero usted quiere que el venezolano lo sepa. Y que el venezolano lo sepa. Bueno, en eso estamos. En eso estamos. Eso forma parte de otra dificultad que tenemos que lidiar. Y eso es una señal clara también de la debilidad del gobierno. Un gobierno que quiere controlar los medios para tratar de hacerle creer al venezolano una realidad distinta a la que vive. Podrá, tendrá éxito, tendrá éxito. Frente al venezolano que tiene que hacer cola para comprar la comida o que va a un hospital y no recibe la atención. Es que uno de los mejores... Podrán cambiar. Bueno, de repente el gobierno cree que sí. Gobernador, ahí está el ejemplo cubano. Y siempre me refiero porque es el gran maestro. Espérese. Cuba y Venezuela son dos realidades distintas. Pero le voy a dar una realidad similar. El régimen cubano, estamos hablando de una realidad que está en Cuba desde el año 59. Este es un país que tiene, que ha vivido un proceso durante los últimos años, del año 99. Gobernador, le voy a dar un pequeño ejemplito. Que quiere de repente imitar muchas cosas, pero son distintas. El gobierno cubano aisló a la población cubana y le quitó la información. Los medios de comunicación son del Estado. Seguro. La penetración del Internet es mínima. Y de esa manera desinforma a la población para que no entienda que hay alternativas. ¿Usted no cree que Venezuela va en el mismo camino? Yo creo que el gobierno venezolano quisiera llegar a eso. Cada venezolano puede tener acceso. De repente, bueno, eso va por un tema del poder adquisitivo. Las personas que no tienen recursos no tienen acceso, no tienen un teléfono inteligente para tener, digamos, acceso a tener Twitter o Facebook en su teléfono. Porque eso tiene un costo mayor. Entonces, bueno, ahí está el gran reto que nosotros tenemos, Don Elvira. Ese es el gran reto, que los medios internacionales no los dejen solos, que podamos mantener la prensa, que da prensa escrita, combativa, que siga informando con libertad, que el gobierno también quiera hacer que quiebre, que se quede sin papel. Bueno, volveremos a los grafitis, volveremos a los pampletos, estaremos en las calles, haremos concentraciones. Bueno, es el gran reto que tenemos. Usted ha sido muy respetuoso, usted siempre es muy respetuoso con el chavismo. Nosotros vimos cómo Chávez lo insultaba a usted personalmente. A su persona, y le voy a dar una... A Pedro Carreño, que es uno de los diputados, dijo, que es un diputado socialista, le dijo a usted, acepte el debate, maricón. Se lo dijo de frente. Usted no le ofende eso. A mí para nada. ¿Y por qué no? Me parece peloso frente a la gente. Claro. Yo soy una persona que además respeta a las minorías, que crea además una sociedad sin excluidos. Claro. Entonces, me parece peloso frente a la gente, yo no me siento ofendido. Usted sabe que también... A mí no me ofende, no ofende, María Elvira, no ofende quien quiere, sino quien puede. El hecho de que muchos piensen, no solamente dentro del chavismo, sino también en la oposición, que usted es homosexual, ¿le ofende? Para nada. ¿Por qué no le ofende? Porque, primero, yo no tengo que... Me parece absurdo que frente a eso yo tenga que salir a defenderme a decir que no. O sea, yo no... ¿Usted es? Yo no me siento, no, 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 para nada. Para nada. Y si lo fuera, lo diría. ¿Cuál es el problema? Y eso, esa es mi próxima pregunta. Y si lo fuera, lo diría. O sea, yo no... Pero yo no tengo... Yo no me siento ni aludido, ni tengo, digamos, ni que eso para mí representa algo que me... Que digamos que yo me preocupe. O sea, me resbala. Que estos personajes pretendan ponerme en entredicho, para mí no es ni una picada de mosquitos. Ok. Yo lo que sí digo, frente a estos ataques, yo no soy homofóbico. Y yo soy un defensor de los derechos de los venezolanos. Claro. De los derechos de quienes puedan ser homosexuales, de los que puedan ser gay, lesbiana, de la diversidad sexual. Yo soy respetuoso. Mi visión ideológica no es hacia la derecha, es hacia la izquierda. Y yo creo en una sociedad sin exclusión. Y a mí me parece que estos señalamientos lo que demuestran es una profunda debilidad de quien los hace. Me parece que esto debería dar pie a un debate en nuestra sociedad. Y yo creo, yo quisiera ver cómo se sienten las personas que tienen esa orientación sexual que están en el gobierno. ¿Qué sentirán cuando un personaje como este hace esas descalificaciones? De mí han dicho cualquier cosa. De mí han dicho eso. Han dicho que soy drogadicto. Disadicto, cualquier cosa. Bien. Eso me descoloca a mí o me hace perder mi objetivo o me hace sentirme mal. Para nada. Para absolutamente... Más bien, vamos a debatir lo que quieran debatir. ¿Y usted está casado entonces con la política? Yo todavía no veo... Oye, ¿qué quiero yo más? ¿Tener mi familia? Por supuesto que la quiero tener. Tengo un padre y una madre que tienen 40 y... Se casaron en el año 69. Van para 44 años de unión. O sea, eso es mi ejemplo. ¿Dónde están los nietos? Quiero tener mis hijos también, por supuesto. Pero he dedicado mi vida a servir a los demás. ¿En qué tiempo me puedo yo casar ahora y tener una familia normal? ¿En qué tiempo? ¿Qué mujer se cala que yo trabaje de lunes a lunes? Pero es que usted está... Esa es una realidad. Usted está muy buen mozo. Muchas gracias. Estoy segura que novia... Ajá, lástima. Gracias. Es que yo tengo maquillaje, candidato. Usted está muy buen mozo. Muchas gracias. ¿Cuántas novias no quisieran estar en esa posición, independientemente de las horas que usted trabaje? Sí, pero las cosas no es... Es una vida. Claro. Es una vida ya. No es algo para que sea temporal. Entonces, ¿qué usted piensa? Que usted no puede en este momento constituir una familia... Yo siento que mi vida está tan volcada a lo que hago, al servicio público, que mi vida personal ha quedado a un lado. ¿Cuánto tiempo? Y así lo asumo. ¿Cuánto tiempo más va a ser eso así? Solo Dios lo sabe. Yo espero que no sea mucho tiempo más. No hay nada. No quiero ser abuelo, quiero ser padre. No quiero pasar directo a ser abuelo. Cientos de miles de sus compatriotas, de los hermanos venezolanos, que es mi público, yo quiero que usted le dé un mensaje. Muchas de esas gente están... ¿Se fueron a Miami o se fueron a Houston, se fueron a los Estados Unidos, porque piensan que aquí ya no hay más nada que hacer? ¿Usted qué le dice a ellos? Ellos saben que yo los estoy esperando aquí, que los estamos esperando aquí. No hay condiciones de vida para ellos, ni condiciones económicas, ni condiciones políticas. Mira, yo voy a ir, está previsto que haga un viaje a la Florida, especialmente para encontrarme con muchos de nuestros hermanos venezolanos que están allá. Que no se fueron aquí, de aquí, huyendo, digamos, de la justicia, o como el gobierno venezolano ha tratado de hacer creer, que son unos corruptos. Que están, no, se fueron buscando oportunidades. No tenían oportunidades aquí y encontraron oportunidades en otros lados. No solamente en el caso de los Estados Unidos, sino en otros países, como encontré venezolanos en Colombia, en Perú, en Chile, de los países que he tenido la posibilidad de visitar. Aquí vamos a luchar para que regresen. Nosotros queremos que regresen. Yo siempre les digo, y yo me los imagino, yo, estando en Maiquetía o estando en La Guaira, me los imagino ahí, a todos regresando. Tengo muchos amigos que viven afuera, que se fueron buscando oportunidades. Yo, más que nadie, quiero que vuelvan, más que nadie. Quiero que vengan aquí a ser patria, a ser la Venezuela grande que soñamos los venezolanos. Esa es la democracia que yo sueño, que si usted gana por un voto, pobre. Y si usted pierde por un voto, entre. Le agradecemos. Esa será la Venezuela que viene. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Está tan contento ahora, al final de verme, como al principio. A mí me gusta el guanteo. Gracias a ustedes. El guanteo. El guanteo. Yo no sé qué es eso. Bueno, eso es como el boxeo. Gracias. El golpe de un lado, el golpe del otro. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Y que Venezuela gane. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el guanteo. Y ahora, cuando regresemos, les voy a contar a usted mis impresiones. Pero adelanto que le agradezco al gobernador Capriles por su buen ánimo. Fueron dos horas sin titubear en ningún momento y sin nunca decir vamos a parar este guanteo con María Elvira. Cuando regresemos, le doy lo que yo pienso. Y luego de la pausa, regresamos a María Elvira. ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que define al ser humano? Soy Camilo Egaña y los invito a descubrir las incógnitas del mundo que nos rodea en Contrastes. Sabemos que las decisiones que tomamos hoy afectan el mañana. Pero, ¿a qué costo? Y más importante aún, ¿cuál será el legado que dejaremos a las generaciones futuras? Estas son las historias que dejan huella en nuestras vidas. Estos son los Contrastes del siglo XXI. Contrastes. Lunes a viernes a las 7 en CNN Latina. Todo es posible. Conoce más de cerca y de manera personal a la gente más interesante. Les haré las preguntas más directas e inesperadas. Y conocerás el lado nunca antes visto. La vida, las experiencias, los triunfos y las derrotas de los protagonistas del deporte. Es otra perspectiva del juego. Con cada uno de nuestros reportajes y entrevistas queremos llegar al fondo. Ser parte del juego es más que competir. Es la pasión, el ambiente, los aficionados, las historias de ganadores y valientes. Inspírate. Motivate. Descubre. Y únete a nuestro equipo. Sábado y domingo a las 9.30 en CNN Latina. Es hora de ponerle fin a la esclavitud de hoy en día. Y CNN se suma a la lucha para traer esperanza y libertad. Hemos lanzado el proyecto Libertad de CNN. Vamos más allá de las fronteras. Para darle una voz a las víctimas. Llevar a los captores ante la justicia. Y hacer que los gobiernos cumplan con su palabra. Las víctimas no pueden escapar. Y nosotros no las abandonaremos. El proyecto Libertad de CNN. De lunes a viernes comenzando a las 3 p.m. Y los fines de semana desde las 5 p.m. CNN Latino te abre las puertas a un mundo lleno de posibilidades. Los sucesos que más impactan en nuestro mundo. CNN Latino te trae los temas locales de mayor impacto en tu vida diaria. Acompáñenme en un diálogo abierto, honesto, impredecible.